El Campeonato Mundial de League of Legends está a la vuelta de la esquina. Worlds 2023 desde Corea. Así que quédate porque esto es El Heraldo. El equipo de Kim inicia su carrera este 10 de octubre. El primer rival de Movistar R7 es el PSG Talon, uno de los más duros de esta fase de play-in. Si el Arcoiris gana la serie, se enfrentará al vencedor entre el Out de Brasil y GAM Esports de Vietnam. De aquí, el ganador entrará en la llave clasificatoria, en donde se hará el último enfrentamiento que le otorgará al vencedor su entrada a la fase principal. No obstante, si el Arcoiris pierde con PSG al inicio del torneo, todavía tendría una oportunidad, solo que esta vez caerá la llave inferior y deberá vencer a los derrotados de la primera y segunda ronda, lo que le otorgará el pase a la llave clasificatoria. Es importante mencionar que la primera y la segunda etapa es al mejor de tres, dejando la tercera para un mejor de cinco. Así que quédate a ver la competencia para saber quiénes son los que se van a enfrentar contra el Arcoiris. Es momento de hablar de los rivales. El primero, PSG Talon, el campeón de la PSS. Estamos hablando del conjunto que ha participado en varios campeonatos internacionales y que es considerado como uno de los favoritos para clasificar a la siguiente etapa, teniendo a jugadores de alto nivel como su junglero Shun Xia, su carrilero superior Ashi o la leyenda del carril central Maple, un jugador que muchos recordarán por su etapa con Flash Wolves y que a sus 26 años sigue compitiendo entre los mejores. Mira, crack, como dato curioso, Lion Gaming enfrentó a ese jugador en 2013 durante los World Cyber Games con victoria para el león latinoamericano. Movistar R7 y PSG Talon se vieron las caras solo una vez durante el play-in del 2020, una serie que Talon se llevó por 1 a 0. ¿Crees tú que esta es la revancha del Arcoiris? Otro de los rivales que Movistar R7 se puede encontrar es el equipo de GAMP de Vietnam, un equipo que Latinoamérica conoce muy bien y que ODI ha enfrentado en múltiples ocasiones. GAMP y R7 se vieron las caras en tres ocasiones. Dos de ellas fueron en la fase del grupo del MSI Play-In en 2017, ambas con triunfos vietnamitas. Mientras que en la edición de este año, en la llave inferior, R7 logró un histórico triunfo al mejor de tres por 2 a 1. Y finalmente, podríamos enfrentar a toda la alegría de una región. Laout, el representante brasileño. Si bien ambas regiones han tenido resultados mixtos en sus enfrentamientos históricos, a diferencia de los otros dos, el Arcoiris nunca se ha enfrentado con esta escuadra. Sin embargo, y a pesar de su corta historia, laout ya ha ganado el Campeonato Brasileño en tres ocasiones, además de ser el actual bicampeón. Por lo que el Arcoiris sabe que será un hueso duro de roer en esta eterna rivalidad entre las dos caras competitivas de Latinoamérica. Y así ya tienes toda la información para este inicio de Worlds 2023. Déjame en la caja de comentarios, quiero saber hasta dónde crees que va a llegar Movistar R7. Síguenos en las redes sociales, ahí vas a encontrar la transmisión oficial y también más noticias. Y recuerda apoyar a Movistar R7 con toda la pasión, porque ellos se pueden quedar con las estadísticas, nosotros con la magia. O7.